Muy buenos días, saludos granadinos. Estoy subiendo al pico Trevenque como último acto previo a la subida de Sierra Nevada. Es el pico más alto de la media montaña granadina y está por encima de los 2000 metros, así que no está nada mal, realmente es exigente, es una subida exigente. Este es más exigente que el pico Veleta, con eso lo digo a todos los que han ido al pico Veleta, pues ya saben, este es un poquito más exigente y realmente los senderos son mucho más intrincados. Hay momentos que están bastante bien como este y hay otros que son prácticamente caminos de cabra, o sea que es un poquito más difícil. Ahí tenemos enfrente Los Alayos, que es una cadena montañosa muy bonita, que está a esa vera, a ese ladito, ahora mismo al lado derecho del ascenso que estoy realizando. Hace un día bastante agradable, hemos tenido unos días malísimos, con lluvia desértica, con viento del desierto, de estas que te mancha, se te mete el polvillo en los ojos, tremendo, ha sido muy muy molesto estos dos o tres últimos días. Y hoy, pues gracias a Dios, ha amanecido un día excelente, no hay apenas viento, la temperatura es moderada, debemos estar alrededor de 30 a 32 grados. Y bueno, y mi ánimo, pues lo estoy desarrollando un poquito para realmente coger fuerzas y poder subir a Sierra Nevada como Dios manda, con la entereza, con la fuerza y con la preparación que se debe. Porque Sierra Nevada no se puede ir ahí como el que va a pasear, porque son palabras mayores. Fíjense qué bonito. Y ahí se van a ver mejor los alayos ahora, cuando suba esta subidita, cuando acabe la subidita. Es una, esta es una subida, una ascensión de unas dos horas y media. En total, subida y bajada serían unas cuatro horas, entre cuatro horas, cuatro horas y media, en función de cada ser y del ritmo. Pero la verdad es que es uno de los lugares más selectos de Granada, más tranquilos, como pueden ver. El paisaje está mucho más verde, se le ve un verde mucho más intenso, y en comparación al año pasado, que estaba mucho más seco en Granada. Ha llovido bastante toda esta primavera, por lo tanto, esa agua que ha caído ahora está haciendo que ese verdor sea muy vivo. Una maravilla, la verdad. Ahí están los alayos, ¿ven ustedes qué bonitos? Hay un recorrido, lo que pasa es que es complicado, y no sé si este año me dará tiempo a hacerlo. Llevo intentándolo varios años, pero la verdad es que uno se tiene que mentalizar porque es todo el día en la montaña. Cuando uno se va a la montaña, sabe, llegas y luego, pues bueno, te salen cositas, un sitio que quieres ir, te relajas, te vienen inspiraciones, así que no es como el que va a comprar al supermercado. Por lo tanto, les animo a todos los que, bueno, no puedan venir a Sierra Nevada, o a lo mejor vengan en otras fechas, que no sean las que yo voy a subir, no hace falta ni mucho menos que todo el mundo suba conmigo. Yo doy las fechas en las cuales yo subo, porque son fechas significativas, no son al azar, pero luego cada uno, en función de su trabajo, su disponibilidad, sus ganas, en fin, y su estado físico, pues que suba cuando quiera. La cuestión es subir a Sierra Nevada. Todo seguidor vere, todo íbero, tiene que subir a honrar Sierra Nevada. Por lo menos, mínimamente al pico Veleta, que es el pico de la madre. Mínimamente. Y si ya quiere honrarlo entero, a toda la sierra, es el pico Veleta, el pico Alcazaba, y el pico Mulaceno y Dago, los tres picos más altos de Sierra Nevada. Eso lo tiene que hacer todo el mundo. Viva en La Coruña, viva en Burgos, viva en Navarra, viva en San Sebastián, viva en Gerona, viva en Madrid, viva en Lisboa, viva en Gibraltar, viva en Andorra, viva en Valencia o viva en Sevilla, da igual donde viva. La ubicación es móvil. Nosotros no somos un árbol. Somos móviles. Hemos nacido en un sitio, que esa es nuestra conexión, pero luego somos seres que nos movemos. De ahí el principio del movimiento. La vivele, la vivele, el camino de los veles. Es decir, tenemos que estar siempre en movimiento, moviéndonos, pero no alocadamente, como nos mueve Pá, sino conscientemente y armoniosamente, sabiendo lo que hacemos, a dónde vamos y por qué. Entonces, esa es la diferencia entre el mundo pagano, de Pá, bastardo, adyepto, que esclaviza las mentes, los corazones y las almas de los seres humanos, y el mundo maravilloso de los Bére, de Dios Todopoderoso, de Maistatu, y de Dios Bére, que nos otorga esa libre elección, ese libre albedrío para entender, para sentir, para buscar a Dios, buscar sus leyes, sentirlas dentro de nosotros. Y al final, como suelen decirse esas frases, ser, sentir que somos uno. Pero ese uno siempre es Dios, ese uno es Dios, porque él es el camino. Entonces, somos parte de él, porque hemos salido de él. Es el río de la vida, que es el semen. El río de la vida es el semen. El elixir de la larga vida es el semen. Lo que otorga la eterna juventud es el semen al hombre y a la mujer. A la mujer y al hombre. Y el semen es lo que está produciendo constantemente el hombre, porque es su naturaleza, es su función, es su misión, es la misión del hombre. Y la misión de la mujer es manejarlo, es extraerlo al hombre, con todo cariño, con todo amor, con sus ojos cerrados, sin pensar en absolutamente nada, solo amar. La mujer que ama a un hombre, sobre todas las cosas, y sobre todas las partes de su cuerpo, ama su semen. Esa es la verdad, que tan solo se puede transmitir desde la montaña. Porque bajar al mundo pagano es realmente asco, algo que es que te altera absolutamente, solo estar ahí abajo. Así que todas estas inspiraciones me van viniendo, como pueden ver, conforme subo. Y esa es la verdad de la vida, no hay otra. Esa es la verdad, que la Iglesia Católica y la Santa Inquisición y la Cruzada acabó con los últimos seres que vivían de esa manera, que eran los cátaros, o sea los eduén, que ya hemos transmitido todos los detalles, yo creo. Así que lo deben conocer muy bien. Esas mujeres, las tejedoras, las que tejen el hilo de la vida a través del semen, extraían el semen diariamente a sus hombres con infinito amor. Y esos hombres evidentemente eran sabios, porque la sabiduría de un hombre está en su serenidad, en su equilibrio, en su tranquilidad, en su felicidad y en su amor. Y eso, todos esos condimentos, todos esos valores y virtudes, tan solo se las puede regalar la mujer. La mujer que lo ama infinitamente y que considera ese semen, por supuesto, no es que lo considera, es que lo siente tan suyo como de su marido, como de su marido, de su hombre. Y esas mujeres que eran las tejedoras, que eran las mujeres cátaras, eran las que consiguieron crear todavía el último reducto en toda la tierra de mujeres absolutamente libres y de hombres absolutamente libres, que nada tiene que ver, la palabra libertad, con hago lo que me da la gana. Eso es pura galería bastarda y abyecta, degenerada, que confunde a las mujeres y deja a los hombres absolutamente perdidos en este magma de estupidez, de idiotez, de ignorancia total, de incultura y, sobre todo, las cosas, señores y señores, carente de amor. Bueno, me voy a despedir por ahora, aquí hay un cruce, tengo que estar atento a las señales, no vaya a ser que me despiste, y en vez de estar cinco horas me voy a quedar aquí hasta no sé cuándo. Venga, desde la subida al Trevenque, el rey de la media montaña granadina, me despido de ustedes por ahora. ¡Feliz día! ¡Gora, Iberia!